Que viva la gente, la mujer, la gente, feliz cariño Ay, 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 mi corazón, ¿por qué te sientes muy mal? Hoy sin gran dolor, deja que ya volverá Ay, 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 mi corazón, ¿por qué te sientes muy mal? Hoy sin gran dolor, deja que ya volverá Y eso es muy bien, y por el daño que me hiciste Porque me han ido a encelar, y no sé dónde está Y eso es muy bien, y por el daño que me hiciste Porque me han ido a encelar, y no sé dónde está Ay, 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 alca Manos arriba Y la gente, la gente, la gente ¡Felicita! 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 ¡Felicita!